Entonces, lo que vimos la vez pasada eran las tablas hash Estupendo Tablas hash de accionamiento directo No, de direccionamiento ¿Cómo se llama? Direccionamiento directo ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos el universo de claves U Y que tenemos una tabla aquí que mapea 1 a 1 Desde 0 hasta n La cantidad De 0 hasta m Todas las Las claves ¿Verdad? Habíamos hecho un ejemplo en que teníamos 1, 9, 0, 8 No, 8 no era, era 6 Y luego teníamos un subconjunto Que era de las claves que efectivamente utilizábamos ¿Verdad? ¿Verdad? etc y así si vemos nosotros el pseudocódigo para las operaciones que tiene que hacer la tabla hash, las operaciones son insert search and direct son las 3 operaciones institucionales en una tabla de accionamiento directo el pseudocódigo es así es nada más retornar pdk porque si yo tengo accionamiento directo ¿cómo puedo implementar la tabla hash? con una red por lo tanto esto es trivial y esto es tiempo constante y para insertar y para insertar también teta 1 bien y por último tenemos la otra la otra función que es borrar en accionamiento directo en accionamiento directo tiene esa bondad lo podemos implementar lo podemos implementar con un arreglo por lo tanto todas las operaciones son de tiempo constante lo cual es maravilloso y siempre queremos tener claro que no siempre podemos conseguir pero el problema cuál es si este conjunto U es inmanejable es inmanejable muy grande por eso no está nuestras claves pueden ser una secuencia de caracteres de largo de 50 un string de largo de 50 si solo utilizamos las 28 letras o de cuántas son las del inglés son 26 vamos a tomar una y una doble L y una ñ como letras tenemos 26 a la 50 posibles claves ¿verdad? en un caso así yo no recomendaría accionamiento directo sobre todo sabiendo que lo que vamos a hacer es que no vamos a utilizar las 26 a las 50 claves posibles en ese escenario es muy probable que utilicemos bastantes menos por lo tanto no sería practicable y no sería eficiente cuyo caso ¿cómo resolvemos este problema? ahí les propongo la pregunta ¿cómo resolvemos este problema? lo que yo quiero es a pesar de lo grande que sea el universo de claves posibles poder utilizar esas claves para direccionar en una tabla y hacer las operaciones de insert search and delete en un tiempo ojalá sea constante o lo más cercano a un tiempo constante posible ¿alguna idea? ¿cómo? cuando decimos que la tabla va a tener 26 casillas entonces vemos el primer carácter de la palabra y nos acesan lo ponemos en la si es B lo ponemos en la y lo siguiente lo seguimos poniendo en la casilla A y en la casilla B o C bueno dependiendo de la decencia es una buena idea ahora yo quiero generalizar la idea de Jerko y es que lo que él está proponiendo es hagamos una regla de todas las posibles claves y la regla que él propone es la primera letra de ese string de largo 50 me va a decir cuál va a ser la casilla donde voy a guardar yo esa la primera letra de la clave entonces lo que está haciendo Jerko es decir entonces hagamos una función cuyo dominio sea las claves todas posibles y cuyo recorrido sea ¿qué cosa? la tabla ¿verdad? entonces tenemos una función que va de todas las claves posibles como dominio y cuyo recorrido va a ser la cantidad de celdas posibles en nuestra tabla esa es una muy buena solución en principio como todas las cosas tenemos un compromiso ¿verdad? esto es ingeniería por lo tanto entonces nosotros sabemos el mundo real ganamos algo perdemos otra cosa ¿qué cosas perdemos? si son todos elevados a 50 posibles tablas posibles claves y tenemos solamente 26 celdas para almacenar ¿qué va a pasar? ¿ah? ¿se pierde mucho tiempo? ¿en qué? ¿en roberta? no, la caja es un 26 solamente eso es rápido eso sería ejecutar las posibles sobre todas las claves posibles ¿pero no? ¿no? ¿no las más vimos todas? ¿las que necesitemos? pero teniendo tantas tantas posibles y tan pocas para escoger ¿qué va a pasar? ¿ah? buscarlo ¿cómo buscarlo? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? cuando, no sé yo estoy buscando diré acesando una de las palabras no sé yo quiero buscar una de las palabras que me inserté ¿sí? en el peor de los casos todas tendrían la misma letra al principio entonces buscarlo sería complejo si estoy buscando justo hasta el último por ejemplo lo que pasa es estar respondiendo bastante más allá la pregunta yo quería ir un paso antes lo que va a ocurrir y quería que ustedes se entran a imaginar es que van a haber colisiones necesariamente si yo quiero meter un conjunto una cardinalidad mucho más grande que la que tenía en el caso la caja lo que va a pasar es que van a haber elementos que van a ser repetidos en la tabla es inevitable y ese es el tema de cuando hay colisiones ¿qué hacemos? ¿cómo resolver las colisiones? pero primero vamos a explicar las colisiones las colisiones las colisiones en la tabla Entonces cuando el conjunto de claves usadas es mucho menor que el universo, la tabla HASH, entonces el conjunto de tablas usadas le vamos a llamar K, la tabla HASH requiere un espacio theta de la cardinalidad del conjunto K. ¿Verdad? Esa es esta situación que se ha comúnmente en la práctica en lo que se quiere explotar en la tabla HASH. Usamos entonces una función de HASH. Y como esa es la función H que va desde U y el recorrido va a ser de 0, 1 hasta M-1. Esto es el tamaño M de la tabla HASH. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, como les decía, de todo el universo vamos a sacar una función que toma una clave y lo lleva a una celda de tabla HASH. Entonces, es decir, con HASH, esto se le llama HASH también. El elemento es almacenado en el slot por ranura HDK. Toma una clave cualquiera, se le abre la función HASH, va a tomar esa clave y va a retornar un valor entre las posibles de la tabla HASH, entre 0 y M-1. Gráficamente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestro universo U y tenemos un subconjunto de ese universo que es el conjunto K de las claves que son efectivamente utilizadas. Tenemos además aquí una tabla HASH y tenemos un K1, K2, K3, K4, K5. Y aquí tenemos 0. Nuestra función, o sea, K1 se traduce en esta slot H de K1 a través de la función CASH. Gracias. 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 Bueno, esto es solo un ejemplo y con alta línea que es súper rápido Además las flechas son puestos en orden arbitrario nosotros no sabemos los valores de K1, K2, K3 no sabemos qué es la función K y lo que se está haciendo y por lo tanto básicamente para representar de que vamos a tener una relación entre un conjunto clave toma esa función y la lleva para acá Por ejemplo no sé, supongamos alguna pregunta por ejemplo si tuviésemos un registro, una tabla hash solamente con 4 bits la podemos direccionar con 4 bits ¿son cuantas casillas tenemos? ¿cuantas casillas tenemos? 16 ¿verdad? 16 casillas posibles y si nuestro universo son palabras de 8 bits ¿cuántas posibles palabras de 8 bits? 256 256 ¿verdad? entonces ¿qué función hash? propondrían ustedes Gracias. ¿Qué va a pasar con tomando los 4 bits más significativos? Gracias. ¿Van a caer qué? Van a caer las colisiones. ¿Cuántas colisiones sí o sí van a haber? Si yo uso todas las palabras disponibles del universo en esta configuración. ¿Cuántas colisiones por casilla hay? 16. Porque 16 al cuadrado son 256, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener 16 colisiones en cada una de las casillas sí o sí. Así que utilizamos, ¿qué cosa? Una función hash que distribuya uniformemente esas 256 palabras en 16 casillas. Porque yo puedo tener una función hash, por ejemplo, que diga hacer los pares, por ejemplo, y tengo 128 pares, 128 impares, y distribuirlos de esa manera. Por ejemplo, tirar todos los pares a una casa. Hay 128 colisiones en una casa. Y la otra, toda la casa. La suposición que están haciendo ustedes, la propuesta de Vicente es buena. Porque distribuye homogéneamente todas las palabras de U en la tabla hash. Y eso es algo deseado. Ahora, si yo te dijera que en realidad las palabras son consignas. ¿Cómo se hace un consignas? Sigue siendo 256. Diferente, son, siguen siendo 256. O si... ¿Cómo? No, porque yo estoy... Voy a punto a otra cosa. No echar abajo tu propuesta. A punto a que puede darse de que la entrada tenga alguna distribución en particular. La suposición tuya es que cada una de las claves es igualmente probable que no al lado. Si yo te dijera que en realidad un tercio de las... dos tercios de las claves son menos de 128. De la palabra representable por 128. Por ejemplo. Entonces, en ese caso, si tú aplicas tu regla, el resultado no es uniforme. Por ejemplo. ¿Verdad? ¿Puede darse o no? Sí. Perfectamente. Quiere decir que en realidad la mayor parte está concentrada en una parte del universo y la otra lo del ser menos. Si yo aplico uno, un criterio como el que explicaba Vicente, el resultado va a ser que mi tabla cache no está. Voy a tener bastante más colisiones en una parte de la tabla, precisamente en la primera mitad, que en la segunda mitad. De hecho, voy a tener dos tercios más colisiones en la primera mitad de la tabla que en la segunda mitad. ¿Verdad? Si antes teníamos 16 colisiones, distribuíamos homogéneamente. Si lo dividimos por 3 o más o menos 5, en un lado vamos a tener como 21 y en el otro vamos a tener 10. ¿O no? O más. 26 y 5 o 6 por el otro lado. Haciendo una estimación así de número grueso. Entonces, en este dibujo lo que ocurre aquí, y es lo primero que nos tenemos que preocupar, es que acá tenemos una colisión. ¿Cómo resolvemos la colisión? ¿No? ¿Alguna idea? Claro, eso es para el trinción. ¿En esta unia colisión tengo que mejorar esa llave a uno junto a acá? No. ya, eso sería no resolver la colisión si hay una estrategia que es pasar a la siguiente casilla y se ocupaba por ejemplo entonces hay un algoritmo que a lo mejor si la siguiente está ocupada, entonces la siguiente y así hasta que encuentro una y la almaceno ahí pero de todas maneras tengo que así como construyo un algoritmo para ir resolviendo esa colisión de esa forma tengo que tener el algoritmo que me lo haga de forma inversa lo que no me parece tan simple de programa otra alternativa es que en cada casilla de la tabla hash yo resuelva las colisiones ¿cómo? haciendo, ¿perdón? una lista como dice Sergio, con una lista es decir si ya está ocupada esta celda lo que voy a hacer es ponerla a la siguiente en una lista y eso se llama resolución de colisiones por encadenamiento ¿y en qué consiste? voy a hacer un dibujito un dibujito bajito y eso se llama suyas eso se llama ortar en un dibujito cruz y eso se llama todo y eso se llama un dibujito la hoja Gracias. 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 ¿Por qué pregunta vuelve? Quiero que ustedes se involucren un poco. ¿Tiene que ser doblemente enlazada, sí o no? No tiene por qué. Ahora, ¿qué ventaja tiene que ser doblemente enlazada? La única. Tenemos un sentido más para poder recorrerla, ¿verdad? En el caso de una operación de diccionario, ¿necesitamos recorrerla en doble sentido? ¿Por qué tenemos insert? ¿Dónde vamos a insertar? ¿En la última? ¿Al inicio, por qué? Por eficiencia, ¿por qué? Tenemos que recorrerla, por lo tanto eso es menos eficiente. ¿Qué insertamos al principio? ¿Qué complejidad tiene insertar al principio? No obstante, ¿verdad? Ahora, cuando eso es para insertar, pongo al principio la lista. Para buscar, ¿necesito recorrerla en doble sentido? No, porque parto al principio donde supuestamente debería estar, si la encuentro ya, se acabó la buquia, ¿no? Lo sigo buscando, tengo que volver, retorno al valor, ¿dónde está? En el caso contrario, en el otro caso que es de borrar, ¿necesito recorrerla en doble sentido? Tampoco, porque en el fondo para borrar tengo que buscarla y una vez que la encontré, la borro. Y no necesito recorrerla en doble sentido. Por lo tanto, por eso está expresada como simplemente enlazada, porque en realidad es la implementación más eficiente. Y nosotros vamos a estar insertando siempre el principio. A no ser que nuestro trabajo sea de alguna característica especial que nos haga pensar de otra manera. Pero en general, sin asumir nada, vamos a suponer que estamos insertando siempre al principio de la lista. ¿Rufi? ¿Bernet? ¿Enric? ¿Rufi? ¿Bernet, por favor? ¿Para borrar el elemento de la lista no sería más sencillo doblemente enlazado? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero para buscar yo, ¿cómo busco? Parto al principio y voy recorriendo en un sentido, lo encuentro, lo borro y ya está. No necesito devolverme. Al no haber necesidad de devolverme en ningún caso, no hay necesidad de que la lista sea doblemente enlazada. Yo no la veo por lo menos. Entonces, el pseudocodigo asociado a las operaciones de la tabla hash sería el siguiente. Gracias. 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 tres funciones podemos hacer las siguientes afirmaciones que insert es tera uno, ¿verdad? tiempo constante porque estamos insertando al principio la lista y search es proporcional al largo de la lista ¿verdad? y delete tiene el mismo tiempo que search es decir proporcional al largo de la lista entonces la pregunta sería poder especificar el el tiempo de hacer una noticia entonces vamos a hacer algunas definiciones sea una tabla t con m slots que almacena n elementos es decir vamos a tener un máximo de m casillas en la tabla hash de los cuales n van a estar utilizados y esa utilización en realidad si tenemos si tenemos una solución de colisiones por encadenimiento puede ser n mayor que n ¿verdad que sí? entonces definimos el factor de carga en inglés load factor alfa como como alfa igual a n sobre n general alfa es mayor que c dado que es la división de dos cantidades positivas n no puede ser cero por lo tanto alfa es mayor que c entonces ¿cuál es el peor caso de una tabla hash? que tenemos una función hash que no sabemos bien cómo se comporta pero que es una función hash con que vamos a almacenar n elementos ¿cuál es el peor caso? para search and delete porque para insert siempre es constante en este escenario ¿verdad? ¿cuál es el peor caso? claro que nuestra función hash es tal de que todos los n elementos que vamos a almacenar los tira los tira en una casilla en el caso tenemos una lista de largo n y si es una lista de largo n vamos a tener teta n el peor caso para search and delete ¿verdad? 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 en el peor caso sin embargo este es un caso extremo y nosotros que puede ser bien porque la entrada es una entrada particular digamos que por alguna razón hace que nuestra función hash funcione muy mal y puede ser sino o bien de que nuestra función hash es una función que no es muy recomendable para ser una función hash entonces la pregunta es ¿cómo sería en promedio dependiendo de las características que le vamos a pedir a la función hash? entonces escaso promedio depende de entre comillas cuán bien opera nuestra función hash que es cuán bien suponiendo que cualquier elemento tiene la misma probabilidad de ser mapeado es decir cualquier elemento de nuestro universo de tal posible puede ser utilizado para ser almacenada la tabla hash indistintamente de forma independiente equiprobable que es la suposición que estaba implícita por ejemplo en la propuesta que hacía Vicente de función de hash en el ejemplo que viene tomamos los cuatro primeros bits que es una una solución muy buena siempre y cuando cualquiera de los elementos de los 256 posibles elementos es igualmente probable de ser utilizado en la tabla hash cuyo caso nosotros debíamos esperar que en cada celda tuviésemos una lista de largo 16 ¿verdad? cuando están todas implementadas pero ahí vamos a ver cuál o si decimos que en realidad vamos a usar 32 de todas las posibles 256 uno debería esperar entonces que tuviésemos listas de largo 2 en promedio cada en cada celda ¿verdad? pero eso hay que explicitarlo que eso es bajo una suposición y que si no se cumple si nosotros decimos que la probabilidad de ser utilizada no es improbable entonces ya no se va a cumplir eso de ser mapeado en cualquiera de los m slots slots eso me dio en inglés slots de t independientemente de nosotros bueno aquí en realidad esto está para hablar de un concepto que en probabilidades se llama el ID es ID independiente e idénticamente distribuido es decir por ejemplo en el caso de las 256 palabras cada palabra tiene la probabilidad de 1 sobre los 156 de ser utilizada eso una independiente de la otra que no hay ninguna si yo saco una otra palabra no su probabilidad no se ve afectada porque ya escogió eso quiere decir esto se llama en inglés simple uniform hash suena simple suena lógico suena un poco como de pero grullo pero en realidad en los problemas reales en la práctica si uno no tiene mucha idea de cómo es la entrada especificar esto no es sencillo de hecho es bastante sencillo entonces la cuota desde 0 1 hasta m-1 o sea nj el largo de la lista de la lista de j entonces n va a ser igual a n0 más n1 más n2 más nj más nm-1 ¿está bien? el total de los n elementos va a ser la suma del largo de todas las filas que hay en nuestra tabla y el valor medio de nj es es más nm-1 más nm-1 Gracias. 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 En la primera casilla. De que cualquiera de los elementos utilizados vaya a caer en esa casilla. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo? O sea, de un elemento. En la primera casilla. Tengo m casillas, ¿verdad? Y mi función hash. Cualquiera sea mi entrada, lo que va a hacer las va a distribuir uniformemente y de forma improbable. No va a ser ninguna cosa rara. ¿Qué esperarían ustedes? La probabilidad, dije la primera casilla, pero en realidad cualquiera de las m casillas. 1 partido por m. ¿Verdad? Lo que sabemos es que con probabilidad 1 tiene que quedar en una casilla m. O sea, aquí no existe la cuestión de que fuera tabla. No. Por lo tanto, y es equiprobable. Por lo tanto, la suma desde 0 hasta n más 1 de la probabilidad de cada una tiene que ser igual a 1. ¿Verdad? Y si esa probabilidad no depende de m. A ver, hagámoslo así. Le estoy describiendo la ecuación. O sea, lo que estamos diciendo es que sabemos que la suma desde 0, desde un i cualquiera, i igual 0 a m menos 1 de la probabilidad i de caer en una casilla, i tiene que ser igual a 1. ¿Verdad? Ahora, con esto es simple uniform hashing de por medio, podemos afirmar entonces de que p no depende del subíndice i. ¿Verdad? Que es la misma para 2. En cuyo caso tenemos que p es la sumatoria de 0. y igual 0 a m menos 1 de 1. Y esto es igual a m. ¿Está bien? O sea, no m, perdona. Esto es igual a 1. ¿Verdad? 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 Más o menos intuitivo. Yo tengo m casillas, puede caer equivalbablemente cualquiera, la probabilidad es 1 partido por m. ¿Verdad? 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 Entonces, para cada una de las casillas entonces, ¿debiera haber un número diferente, por ejemplo, entre el n0 y el n1 en su valor esperado? ¿Su valor promedio? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se entiende la pregunta, no? ¿No? ¿El valor esperado de n0 y el valor esperado de n a la m menos 1 es distinto? No, no es uniforme. Porque es uniforme, debe ser igual. ¿Verdad? Si tuviésemos una distribución diferente en función de j, ahí sí podría ser diferente y habría que calcularlo. Pero en ese caso entonces estamos claros de que son iguales. ¿Verdad? Entonces, yo voy a tener que en total, en todas las, en toda la tabla, hay n elementos. ¿Verdad? ¿Verdad? De esos n elementos, cada uno tiene probabilidad, uno partido por m, de llegar a una de las casillas. Por lo tanto, el promedio de uno es n sobre m. O sea, bueno, yo lo veo muy simple, pero a lo mejor ustedes no. ¿Verdad? 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 Está cerrado. ¿Verdad? Eh... Y como no es prerequisito, yo les pido que me crean. Que me crean, ¿vale? Acepten que eso es así. Pero básicamente, si yo tengo n a distribuir en m casillas de forma uniforme, uno esperaría... De hecho, ustedes me lo respondieron. Si nosotros vamos a utilizar 32 palabras de las 256 en una tabla con 16 casillas, uno esperaría que tuviera cada una en largo 2. ¿Verdad? 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 Y eso es lo que estamos diciendo, es que nuestro m es 16 y nuestro n es 32. ¿Verdad? Lo que ustedes me dijeron, así, intuitivamente, puesto en rácebra, no lo están viendo en español. Es el factor de carga. Sí. Bien. Entonces, dado esto, suponiendo además que... que h de k es beta1, es decir, que calcular nuestra función hash por una clara particular es de tiempo constante. Entonces, el tiempo para buscar una clave acá es lineal. ... con el largo... n de h de k. de la lista de bien, entonces entonces si es proporcional a lo largo de la lista uno esperaría entonces que el promedio el tiempo de acceso fuese el tiempo para buscar una clave sería lineal al largo de la lista y el largo promedio de esa lista es alfa n sobre n entonces calcular h de k es teta 1 y recorrer la lista es alfa por lo tanto el tiempo de buscar sería 1 más alfa 1 más alfa muy bien ¿por qué 1 más alfa? porque en este caso a pesar de ser notación asintótica estamos hablando de que alfa puede ser comparable con 1 ¿verdad? ¿verdad? search y también delete es teta 1 más alfa entonces con valores de alfa pequeño y con uniform hashing lo que ocurre es que vamos a tener un tiempo que es muy similar a un tiempo constante para search y para insert por supuesto absolutamente constante con simple uniform hash estupendo pero no hemos visto nada de función hash ya hemos dicho algo algunas relaciones etc pero no hemos hablado de una función hash y para hablar de una función hash necesitamos ¿qué pasa? ¿ah? entonces lo que nosotros buscamos es que nuestra función hash satisfagan el principio simple uniform casi eso es lo que nosotros queremos pero normalmente esto no es posible ¿por qué? ¿por qué no es posible? porque no estamos seguros cómo va a ser exactamente si no sabemos a priori cómo es la entrada o no tenemos alguna certeza en la entrada no es posible que una función data siempre vaya a satisfacer simple uniform hash si yo tengo una una entrada que tiene un sesgo hacia alguna parte no voy a poder especificar a priori una función de este tipo si yo sé que eso es así entonces puedo diseñar una que la función inversa de eso de tal manera que lo deje con distribución por ejemplo por ejemplo las claves son números reales independientes y uniformemente y uniformemente entonces si tenemos esto en particular entonces h de k como qué cosa como el ¿cómo se llama esto? florey de k por m es cumple con cinco uniformes hash pero se dan cuenta que hay una entrada bastante particular para esa entrada bastante particular y aprovechándonos de que la entrada tiene una institución uniforme y nosotros creamos esta función que va a cumplir con cien puntos y uniformes otro ejemplo si las claves son números naturales más el cero y nuevamente equiprobables que no hay un cero hacia un grupo de claves en en de medio de otro o en de medio de otro entonces podemos utilizar el método de la división aquí consiste el método de la división de que nuestra función h de k es k mod m que características tiene esto bueno que es que características se calcula el módulo y ahí tenemos el estor es decir que si tenemos supongamos nosotros tenemos 10 base 10 tercero no hay posiciones 10 entonces nosotros vamos agregando la división en base 10 el resto de la división en base 10 lo vamos agregando a alguna de las riscas ¿verdad? ¿qué problema tiene este método? un poco cuando yo hago estas operaciones de módulo si la división es m es una potencia de 2 entonces eso se puede representar en binario como desplazamientos desplazamientos hacia la derecha ¿verdad? m posiciones si por ejemplo esto es una potencia 2 a la p p posiciones entonces sería deseable tener que m pudiese ser una potencia de 2 porque esta operación de módulo se hace mucho más simple y mucho más rápida en realidad no tengo que descular el módulo si lo que hago son desplazamientos de las representaciones binarias de los números entero y eso se puede hacer mucho más rápido y el c se hace muy simple con el operador con este operador para opinar de forma binaria no entero sin embargo ¿qué problema hay con que esto sea una potencia de 2? que si k es par si k es igual a 0 es 0 exactamente que si k es par es decir la mitad de lo natural van a caer en una casilla es 0 depende de lo que es entonces lo que significa es que este método el problema que tiene es que m no debiera ser una potencia de 2 y si m no es una potencia de 2 entonces no podemos hacer esto que nos gusta tanto de poder hacer desplazamientos operaciones binarias con un número para calcular el módulo por lo tanto ese es el gran problema un ejemplo por ejemplo m igual 12 k igual 100 entonces h de 100 ¿cuánto es? 100 dividido en 12 vamos se puede da algo 96 ¿verdad? 9 8 ¿verdad? 9 se pasa 96 ¿sobra? 4 4 ese es el resto de la división ¿verdad? en ese caso ¿verdad? ¿verdad? entonces si m es igual a 2 a la p entonces h de k es el pi son los p bits menos significativos de k sin embargo tenemos el problema de que va a dar 0 por lo tanto normalmente se escoge m como un número primo lejano a una potencia de 2 por ejemplo m igual 701 ¿por qué 701? la potencia de 2 previa es 512 y la siguiente 1024 entonces un número primo que está entre medio de 2 potencias de 2 lejos entonces h de k queda igual k mod 701 bien lo vamos a dejar aquí porque la próxima el próximo método para números naturales como claves los necesito más despiertos y porque es interesante que sean los números naturales por ejemplo si nosotros tenemos una secuencia de caracteres en realidad lo que estamos haciendo son números naturales ustedes saben que en C y en un computador todos son números naturales ¿verdad? de hecho es un lado atractivo utilizar C como lenguaje de programación en este rama y es que nosotros usamos el hecho C utiliza el hecho de que todos son enteros dentro de un computador muy bien nos dejamos hasta aquí nos vemos el viernes gracias Gracias.